Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que el viaje rico se siente Y vamos a ir tropical Por toda la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro Vamos a dar una medalla Vamos a dar una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Ponjo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Ponjo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás dura y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Espera, ya, 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 ya Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo, te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me fronteas Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Desde la Isla del Encanto Lanzai Pedro Capó Georgie Noriega 3808 Shadow Towers Puerto Rico Wow